muy buenas a todos personas y señores que estén viendo esto hoy estamos en give up 2 también conocido como el que el morais ni siquiera terminó el give up 1 así que yo voy a tratar de terminar el video me voy a enojar porque sé que es el juego es de morir y yo estoy como que voy a morir cada no sé 10 pasos no que ya morí en la primera, es una parte muy fácil me encanta, me fascina también por el cor por todo lo que está pasando no sé y tampoco tengo tampoco tengo mucho que hacer así que es como voy a grabar a veces ni siquiera hablé así que no sé tú puedes ok morí no, no pienso me veo peor ay más tarde oh, lo logré me puso algo para que no pueda saltar desde ahí, qué asco pinche men, feo Pinche máquina No se parece a la de Portal Porque Portal es más buena La de Portal Uy Uf, lo logré No, no me digas No me había dado cuenta Me acabo de morir por eso Ya estoy un poco zagueado Estoy enojado Estoy enojado Pero es muy excitante Jugar este juego O sea, llevo 61 muertes En la planta número 12 Y encima llevo el 27% del juego O sea, es como de Voy a ganar esto Ven pinches dinofronte Podré subir Espera Uf, casi Casi me quema el fuego ¿Y eso qué es? Me mata Bueno, esta vez sí no he jugado el juego O sea, sí lo he jugado Estúpido Todo lo que dices es estúpido Así que no va a ser O sea, sí va a ser difícil Porque no sé cuáles son las No sé qué puedo hacer hoy Sí, sí, ya a la chingada Pero Si lo digo Tampoco es que Lo vayan a publicar en mi video O sea, que lo vaya a ver mucha gente Así que es como de Mucha lava Gracias por la lava Eres muy amable Lo sabes, ¿no? Bueno Seguiré Por aquí A pinche murciélago peso Uy Ay, soy idiota No me había dado cuenta de eso Uy Y también morí por ahí Ay Es muy inteligente, la verdad Una eternidad más tarde Chazo Ya listo Ya, ya gané Uf, casi Estoy igual Pinche murciélago Perro, ven Ya, listo Ya debería haber ganado Sabiendo que no me mate eso No, no lo creo, la verdad Además No creo Que pase Eso Ay En serio Ay Que no me va a hacer daño, ¿verdad? Ay, sí me va a hacer daño No entiendo Qué hacen estos murciélagos Me matan por el Por Porque yo O sea, me tocan y me muero O Tienen sierras O qué chingada Por no sé Alitas Que los hacen mortales Ya Baja Ací va Y ya Uy Uff Soy tonto, pero Uff Ahí lo hice muy bien Uff Al menos no murí Ahí lo hice muy bien Y ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Me morí, me morí! ¡Llego, llego, llego, llego! ¡Llego, llego, llego! ¡Llego, llego, llego! ¡Llego, llego, llego! ¡No! ¡Qué triste! ufff, más tarde esa misma noche vamos a continuar ven aquí, ven aquí, un auxilado mira, te va a ir, te va a ir, te va a ir, te va a ir sube, cierra, baja, cierra ahora hay ufff, aaah, mira no victoria, siiii no puede ser, como lo paseo en esta zona, no puede ser yo vine a grabar feliz diciendo, hey, voy a grabar para mis subs, que tengo poquito pero, ni siquiera, ni siquiera tenemos suscriptores a la vez pero, voy a grabar y así y ahora estoy a la vega bueno, yo contándoles aquí, mira, mientras estoy tratando de ganar este maldito puto juego ven aquí un murciélago no uy creo que lo logro no creo que debí seguir jodiendo y lo lograba jajajaja otras series que he visto, la verdad no son muchas este es el futuro y es genial ¿Gravity Falls? uno de los series que más me gusta es... Porque es de misterios Y siempre me gustan las cosas de misterios Espera por favor Yes No pienso presionar give up Gracias Está bien Se está muriendo Soy tonto Y puedes dejar de batar No me pinches dinosero Ante peso No me pinches Sí Oh no 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 no. ¡Lo logré! ¡Correle correle! ¡No puede ser! Pero quiero hacer algo, a ver si puedo lograrlo. Uy, lo logré Al fin, cállate, no me importa Bueno, no me voy a dejar por aquí Hermosas criaturitas Ya, lo siguiente veremos ¿Qué hago? Dije mi saludo, muy buenas a todas las personas Que estén viendo esto Ay, no sé Bueno, Moray, si has escuchado esto Ponlo al principio Porque se me ha olvidado ponerlo O tal vez he olvidado Bueno, gracias por verme Y adiós ¿Por qué grabo estas cosas? ¿Por qué me gusta sufrir? Bueno, ya termine de grabar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!